La lentitud de inoperancia de la Fiscalía General del Estado con relación a la investigación del caso Calado. Aquí ha pasado casi un mes de la denuncia que hicimos, tanto el Ministro de Justicia como en persona. No lo incluyeron para nada al señor Achá, que es el principal responsable, y a las otras personas tampoco los han convocado a declarar. Ayer se presentó, creo, una voluntariamente. Entonces, esto muestra claramente que esta lentitud no es casual, es que no existe la voluntad de la Fiscalía General del Estado de avanzar en esta investigación del caso Calado. ¿Cómo podemos confiar el pueblo boliviano en una persona como el señor Guillermo Achá, que está a cargo de la administración de miles de millones de dólares por año, para este año tienen 3.000 millones de dólares en contrataciones, si se han comprobado las irregularidades que han existido en el caso de los Calado. No podríamos pensar que solo en ese caso hubiera actuado mal. Lo más probable es que aquí hubiera un esquema ya de malas prácticas. Por lo tanto, obviamente, creo que el señor Achá debe ser incluido primero en el proceso judicial, y obviamente no tiene las más mínimas condiciones de seguir ejerciendo ese cargo, porque él tiene un conflicto de interés. A él no le interesa que va a hacer esta investigación porque va a ir en contra de sí mismo, entonces nunca vamos a poder confiar que él vaya a ayudar o a colaborar para que se llegue a la verdad y se procese al conjunto de los responsables, incluido él mismo. Mi denuncia no solo no ha avanzado, sino que ya va dos veces que voy insistiendo con la denuncia y dos veces que un fiscal a quien le derivaron la denuncia me la va rechazando diciendo que debo acompañar a auditorías. Yo no soy la Contraloría, soy un senador, que obviamente no me corresponde hacer una auditoría, para eso está la Contraloría. Pero incluso ya ha salido, y es porque ha recibido oficialmente, el informe de la Unión de Transparencia y Corporativa de YPFB, y a pesar de eso me siguen poniendo trabas para que avance mi denuncia, porque ni esa es la única en la cual está incluido el señor Achá. Gracias. 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 Gracias.